de la Santa Misa y de los oyentes de la Radio Tiempo de Dios. Bienvenidos, hermanos, a la celebración correspondiente al domingo 32º durante el año. El Señor nos llama a ser hombres de alegría y esperanza, a ser fieles a la misión, ser una iglesia que vive en actitud dinámica, proclamando su mensaje de salvación a todos los hombres. Nos ponemos de pie para dar inicio a esta Santa Misa junto al Padre Carlos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y que no alcanza a un mundo cargado de ansiedad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Antes de escuchar la palabra de Dios y de celebrar los sagrados misterios, pidamos perdón de nuestros pecados. Piedad, Señor, por tantas cosas hechas, a medias al revés y sin pensarlo, por tanto amor que acaba en desengaño, por tanta limosna que es crueldad. Piedad, Señor, por tanto ir pregonando la multitud de nuestras caridades y por irnos callando las verdades que a pleno habría que gritar. Danos, Señor, el perdón por las cosas que no hicimos. Danos, Señor, el perdón por no andar por tus caminos y por tanta cobardía que es el pan de nuestros días. Ten compasión, ten compasión Ten compasión, ten compasión Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Cantamos la gloria del Señor Con alegría Gloria a Dios En el cielo y en la tierra pasa el pueblo Gloria a Dios En el cielo y en la tierra pasa el pueblo Con tu inmensa gloria Te alabamos todos Te alabamos todos Te alabamos todos Te alabamos todos Te glorificamos Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso Por tu inmensa gloria Te alabamos todos Te alabamos todos Te adoramos todos Te glorificamos Señor Hijo Jesucristo Cordero de nuestro Dios Señor Hijo Jesucristo Cordero de nuestro Dios Por tu inmensa gloria Te alabamos todos Te adoramos todos Te glorificamos Porque tú solo eres santo Altísimo Jesucristo Porque tú solo eres santo Altísimo Jesucristo Por tu inmensa gloria Te alabamos todos Te adoramos todos Te glorificamos En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Por tu inmensa gloria Te alabamos todos Te adoramos todos Te glorificamos Oremos Oremos Dios Padre nuestro Señor rico en misericordia Aleja de nosotros Aleja de nosotros Todos los males Para que sin impedimentos En el alma Y en el cuerpo Cumplamos tu voluntad Con libertad de espíritu Por Jesucristo tu hijo Que contigo Que contigo y el Espíritu Santo Vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Amén En la primera lectura Vemos en una personificación De la sabiduría La sabiduría de Dios Que nos ama Y nos busca para ser mejores Escuchemos Escuchemos La lectura del libro de la sabiduría La sabiduría es luminosa Y nunca pierde su brillo Se deja contemplar fácilmente Por los que la aman Y encontrar por los que la buscan Ella se anticipa a darse a conocer A los que la desean El que madruga para buscarla No se fatigará Porque la encontrará sentada en su puerta Meditar en ella Es la perfección de la prudencia Y el que se desvela por su causa Pronto quedará libre de inquietudes La sabiduría busca por todas partes A los que son dignos de ella Se les aparece con benevolencia En los caminos Y les sale al encuentro En todos sus pensamientos Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor mi Dios Te busco desde la aurora Mi alma tiene sede de ti Señor mi Dios Te busco desde la aurora Mi alma tiene sede de ti Señor por ti yo suspiro Como tierra seca y sedienta Yo quiero contemplar Yo quiero contemplarte en tu santuario Y ver tu gloria y tu poder Señor mi Dios Te busco desde la aurora Mi alma tiene sede de ti Porque tu amor vale más que la vida Mis labios cantarán tu alabanza Te bendeciré a lo largo de mis días Y elevaré mis manos Y elevaré mis manos invocándote Con tu amor quedaré saciado Y mis labios te cantarán jubilosos Señor mi Dios Te busco desde la aurora Te busco desde la aurora Mi alma tiene sede de ti Me acuerdo de ti en mi lecho Y velando medito en ti Porque siempre has sido mi refugio Y soy feliz Y soy feliz a la sombra de tus alas Mi alma está unida a ti Y tu brazo me sostiene Señor mi Dios Te busco desde la aurora Mi alma tiene sede de ti Mientras esperamos Pablo nos anima a no vivir tristes Sino a consolarnos mutuamente En la esperanza de la resurrección Escuchamos la segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Tesalónica No queremos hermanos que vivan en la ignorancia Acerca de los que ya han muerto Para que no estén tristes Como los otros que no tienen esperanza Porque nosotros creemos que Jesús murió Y resucitó De la misma manera Dios llevará con Jesús A los que murieron con él Queremos decirles algo Fundados en la palabra del Señor Los que vivamos Los que quedemos Cuando venga el Señor No precederemos A los que hayan muerto Porque a la señal dada Por la voz del Arcángel Y al toque de la trompeta de Dios El mismo Señor Descenderá del cielo Entonces Primero Resucitarán Los que murieron en Cristo Después Nosotros Los que aún vivamos Los que quedemos Seremos llevados con ellos al cielo Sobre las nubes Al encuentro de Cristo Y así Permaneceremos con el Señor Para siempre Consuelense Mutuamente Con estos pensamientos Palabra de Dios Te alabamos Señor En el Evangelio de hoy Jesús insiste En su exhortación A velar A estar alertas Ya que no conocemos Ni el día Ni la hora En el que él vendrá Nos ponemos de pie Para escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 Estén prevenidos y preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora menos pensada Aleluya 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 El Señor está con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo cinco de ellas eran necias y cinco prudentes las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos como el esposo se hacía esperar les entró sueño a todos y se quedaron dormidas pero a medianoche se oyó un grito ya viene el esposo salgan a su encuentro entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas las necias dijeron a las prudentes podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan pero estos pero estas les respondieron no va a alcanzar para todas es mejor que vayan a comprarlo al mercado mientras tanto llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta después llegaron las otras jóvenes y dijeron señor, señor ábrenos ábrenos pero él respondió les aseguro que no las conozco estén prevenidos porque no saben el día ni la hora palabra del señor alabado sea jesucristo por siempre sea bendito y alabado estamos transitando los últimos domingos que nos separan de la fiesta de cristo rey que es el último domingo de noviembre después viene el tiempo de adviento que nos prepara a la navidad por eso los evangelios que vamos a escuchar en estos domingos nos hablan del final de los tiempos y nos hablan también del final de nuestra vida si pudiéramos definir filosóficamente la muerte diríamos que la muerte es el tiempo entre el nacimiento y el final el final de la vida a la que llamamos muerte ese es el concepto elemental la vida es un tiempo pero la vida no fue concebida así para nosotros los creyentes la muerte entró en el mundo por el pecado la muerte no es una criatura de dios y por eso el centro de nuestra fe es la resurrección de cristo que se concreta se visualiza en la eucaristía cristo muerto y resucitado que se hace presente entre nosotros la segunda lectura que hemos escuchado de san pablo a los cristianos de tesalónica dice no queremos hermanos que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza porque nosotros creemos que jesús murió y resucitó de la misma manera dios llevará con jesús a los que murieron con él palabra de dios hermanos no queremos que estén tristes como los que no tienen fe es decir para los que no creen que después de la muerte hay algo más y que en definitiva con la muerte termina todo hay una frase de un poeta que dice así nadie puede morir por otro porque cada uno de nosotros deberá luchar personalmente con la muerte nadie puede morir por otro porque cada uno de nosotros tendrá que enfrentarse personalmente con la muerte ese es el pensamiento pagano cuál es el pensamiento cristiano no es que no vamos a morir no es que no vamos a enfrentar la muerte la diferencia es que cristo ya ha enfrentado la muerte y la ha vencido y esa es nuestra esperanza dice san pablo en la carta a timoteo acuérdate de jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de david esta es la buena noticia que yo predico si hemos muerto con él viviremos con él si somos constantes reinaremos con él si renegamos de él él también renegará de nosotros si somos infieles él es fiel porque no puede renegar de sí mismo palabra de dios vuelvo entonces a lo que decía hace un momento si bien es cierto cada uno de nosotros deberá enfrentar la muerte como decía este poeta cada uno deberá luchar personalmente con la muerte para un cristiano la muerte es de enfrentar la muerte no es en soledad sino es con alguien y ese alguien es Jesús entonces podemos decir que enfrentamos la muerte de a dos con alguien que es nuestro amigo nuestro hermano que nos ha precedido y que ha vencido a la muerte el evangelio de hoy nos habla de una fiesta de bodas esto que nos relata el evangelio es una liturgia judía de casamiento como decimos es una liturgia de luz los amigos del novio están en la casa del novio orando cantando y van hacia la casa de la novia con antorchas mientras las amigas de la novia esperan al esposo al prometido esposo en otra liturgia de la luz el novio viene a buscar a su novia vienen con estas antorchas y las amigas de la novia están con estas lámparas de aceite cantando y alabando a Dios esperando a este prometido esposo que llevará a su casa a la novia a donde se hará el banquete nupcial este es el evangelio de hoy este esposo que llega en la noche es Jesucristo que vendrá al final de los tiempos la parábola es muy simple las cosas de Dios son simples y a veces como nosotros somos bastante complicados nos parece que las cosas simples no tienen demasiado sentido hay un detalle que está al centro de la de la parábola que es el aceite es decir el combustible de las lámparas de las jóvenes que esperan al esposo con su amiga la novia por eso estas vírgenes se dividen en cinco necias y cinco prudentes ¿cuáles son las prudentes? las prudentes son las que tuvieron la sabiduría por eso son prudentes son sabias de haberse preparado de haber comprado de haber administrado el aceite que es el combustible de las lámparas las necias o las imprudentes las tontas son las que no tuvieron la precaución la sabiduría de almacenar y de comprar el aceite para ese momento tan especial en que se debía esperar al esposo en esa liturgia en esa vigilia de oración y de canto parece muy simple ¿no? hasta tan simple que parece tonto pero no es tan simple este aceite esta espera atenta esta prudencia es parte de la vida en definitiva quienes son las imprudentes o las necias son las que no respetaron la vida ni los tiempos de la vida ellas sabían que para participar del banquete y esperar al novio había que tener las lámparas encendidas es decir tenían que estar despiertas vigilantes atentas con fe esperanza y caridad pero no lo hicieron se durmieron se aturdieron se entontecieron fueron necias y quedaron fuera del banquete el banquete nos habla del final de los tiempos nos habla de ese momento en el que pasamos de esta realidad pasajera a la realidad de las cosas eternas y curiosamente esta desatención de estas vírgenes necias representa muchas veces el estado nuestro espiritual no sé si usar una palabra así pero de entontamiento no sé si existe en castellano esa palabra estamos así como en el nimbo como en la nada pensando que tal vez vamos a vivir mil años o cien años o doscientos años y la vida es solamente hoy es solamente hoy y por lo tanto hace falta que esa esperanza que representan estas lámparas esté atenta atenta vuelvo a la parábola parece un detalle insignificante haberse olvidado el aceite para no participar del banquete pero es importante es fundamental de tal modo que aquellas que no tuvieron sus lámparas encendidas no pudieron participar de la fiesta quedaron excluidas mis hermanos no solamente tenemos que esperar el banquete del reino de los cielos al final de los tiempos la fiesta es también hoy la vida es hoy es importante fundamental tener nuestras lámparas encendidas para poder ver obviamente si hubiera sido de día no haría falta no hubiera hecho falta tener lámparas de aceite para iluminar la noche pero la vida es un poco así la realidad es un poco así vivimos en tiempos de mucha confusión más allá de nuestra política que nos divide los unos contra los otros nuestro tiempo es así es oscuro es tenebroso no hay claridad no hay definiciones no hay blanco ni negro todo todo es gris todo es relativo todo es pasajero todo es provisorio todo es superficial nada es profundo nada es verdadero nada es para siempre y por eso es importante que estas lámparas estén prendidas porque nos perdemos el banquete de la vida nos quedamos afuera creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos hermanos a Dios nuestro Padre a cada intención respondemos escúchanos Señor por la Santa Iglesia el Papa Francisco obispos sacerdotes religiosos para que siempre sean la luz y testimonio fiel en el camino de los hombres en la espera de la segunda venida gloriosa de tu Hijo Oremos escúchanos Señor por los que gobiernan las naciones para que sientan tu presencia Señor y dirijan con sabiduría y rectitud a los pueblos Oremos escúchanos por todos los que sufren para que en Cristo encuentren la esperanza y su amor les llegue desde el prójimo Oremos por nuestra comunidad por todos los alumnos de tercer año que nos acompañan hoy de nuestra institución son familias y docentes para que en la espera de tu Hijo tengamos la sabiduría de hacer fructificar los talentos recibidos y vivir como verdaderos testimonios de fidelidad a su palabra Oremos Escúchanos Señor Pedimos especialmente en esta misa por la salud de la niña Irina Oremos Escúchanos Señor Te lo pedimos Padre por Jesucristo tu Hijo que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos Amén Con el pan y el vino y donaciones realizadas por estos alumnos de tercer año presentemos al Señor la ofrenda interior de nuestros corazones dispuestos a vivir atentos y vigilantes a su venida Acercamos las ofrendas al altar Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio Pan le traemos trigo de Dios para la mesa que nos preparó al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio vino traemos viñas de Dios para la fiesta de la comodión de la comodión al altar del Señor vamos con amor a entregar vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio oren hermanos para que llevando al altar los gozos las esperanzas y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso reciba de tus manos este sacrificio para la ansia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira con bondad este sacrificio Señor y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de Cristo que ahora celebramos sacramentalmente por Cristo nuestro Señor Amén el Señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia congregada para escuchar tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial de su Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia con esta esperanza gozosa con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria Santo 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 Dicen los serapines Santo 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 Es el Señor Shave Santo 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 Dicen los querubines porque mi Dios es Santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es Santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no pasará no pasará no pasará no pasará bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana a Jesucristo el hijo de David oh sana en las alturas a nuestro Redentor oh sana en las alturas a nuestro Redentor cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará Santo eres en verdad Señor y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro quien nos mandó celebrar estos misterios vamos a pedirle a Jesús muerto y resucitado que tengamos siempre nuestras lámparas encendidas la lámpara de la oración la lámpara de la caridad la lámpara de la fe la lámpara de la esperanza Jesús cuando se entregaba la muerte tomó el pan lo partió y se lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío decimos todos Señor Jesús Señor Jesús creo que estás aquí creo que estás aquí en medio de nosotros en medio de nosotros con tu cuerpo y con tu sangre con tu cuerpo y con tu sangre con tu alma y tu divinidad con tu alma y tu divinidad creo Señor creo Señor pero aumenta mi fe pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor Jesús Señor Jesús creo que esta es tu sangre creo que esta es tu sangre derrámala sobre nuestra patria derrámala sobre nuestra patria sobre nuestras familias sobre nuestras familias sobre nuestros jóvenes sobre nuestros jóvenes derrama tu sangre Señor derrama tu sangre Señor sobre Palestina sobre Palestina sobre Israel sobre Israel sobre Ucrania sobre Ucrania bendito seas bendito seas alabado seas alabado seas gloria a ti Señor gloria a ti Señor este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte Señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas que viva Cristo que viva 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 Cristo que viva que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Señor, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Mira la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que ese Espíritu nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos tus santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Vicente y Enrique, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne junto a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Unamos nuestras voces y nuestros corazones para decirle al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal, Libranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo mal y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que regalaste a tu iglesia. Y de acuerdo a tu designio de amor que permanece para siempre, afiánzala cada vez más en la paz, en la unidad y en la alegría. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús muerto y resucitado esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos con el saludo de la paz. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Hermano, dame la mano. Cristo es amor y hermandad. Señor Jesucristo es nuestra paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Este es Jesús, el Señor, el Cordero, que quita el pecado del mundo, felices y dichosos los llamados a esta cena. Señor, es indigno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor nos ha dicho hoy muy claramente, estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Y precisamente, Él mismo se nos ofrece ahora para que, recibiendo lo sacramentado, sea la fortaleza de esta esperanza. Encienden de una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Cómo, pues, invocarán a aquel de quien no han creído. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo oirán, si nadie les predica. Encienden de una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Encienden de una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida. Para que cuando vengas a mi puerta a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enseñame a llevar tu luz por toda mi vida. Para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Debemos estar en permanente vigilancia para descubrir a Cristo presente en medio nuestro, en su palabra, en sus sacramentos, en nuestros hermanos. De esta forma podremos estar realmente vigilantes a su venida en nuestra vida. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a todos los jóvenes que nos acompañan ahora con sus familias y docentes a recibir la bendición. Se acercan aquí al altar. Hacemos llegar también esta bendición a los hermanos y hermanas que nos siguen a través de los medios, especialmente a los enfermos, a Irina y su familia, a los que están privados de la libertad, a los que están solos, a los que están tristes. Decimos después de cada invocación la palabra Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar sus rostros sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. Y nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos irnos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 La Virgen es mi Madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi Madre y me quiere, mi corazón te entregaré. Gracias.